En cuanto al cáncer de seno, es muy importante considerar que el cáncer de seno tiene mucho que ver más con la parte de estilo de vida, de medio ambiente, de nuestros hábitos, más que la herencia. La herencia apenas es un pedacito, no menos importante, pero un pedazo chiquito. Es decir, que en mis manos está tener o no tener cáncer de seno. Vamos a explicar qué significa esto. A ver, tomemos en cuenta algunos elementos. Aquí tenemos nosotros el ADN. El ADN es donde está toda nuestra información de producción de hormonas, si nos va a dar cáncer, si nos va a dar diabetes, el tamaño, el tono de voz, el color de ojos. Toda la información está aquí. Si es que yo corto pedacitos de ADN, voy cortando pedacitos de ADN, cada pedacito es un gen. Es decir, este es el gen que evita que usted tenga cáncer de seno. ¿Cuáles son los genes que encontramos que evitan el cáncer de seno? Son estos dos. El gen que se llama BRCA1, no se aprendan los nombres, y BRCA2. Estos genes salen del ADN, vienen al seno y en el seno lo que dicen, te vamos a cuidar para que no tengas cáncer de seno. Te vamos a cuidar. Lo interesante de esto es que, si ustedes ven, aquí están las células del seno que hemos interpretado o hemos mostrado con estos legos. Normalmente deben estar así rectas y estos siempre están cuidando que estén rectitos. Que esté rectito, que esté rectito. Pero de repente estos genes se apagan. Sobre todo cuando hay tumores en el seno, los tumores apagan estos genes. No les dejan funcionar. Y las células comienzan a alterarse con la alimentación, con las grasas que usted toma, con las hormonas que se está tomando de los anticonceptivos, con las hormonas que se está poniendo usted para la menopausia, con la cantidad de cerveza y alcohol que usted toma, con el tabaco que usted toma, usted daña las células del seno. Entonces, se van haciendo así. Y se abren como quieran. Estos hábitos apagan estos genes cuidadores del cáncer. Es decir, estos genes cuidan el cáncer. Sorprendentemente, hay estudios muy interesantes de alimentos que vuelven a prender los genes y hacer esto. Miren, se prenden los genes y comienzan otra vez a ordenar los legos. Yo he visto y he escuchado que muchas personas que cunzan con cáncer de seno o que tienen lesiones en su seno, les prohíben totalmente consumir soya, bebidas de soya, tofu, tempeh, edamame, que son la soya. Es la soya. Sorprendentemente, la soya es la sustancia que prende los genes para que vuelvan a cuidar las células que no se hagan cáncer. Es decir, esta sustancia que está aquí, la bebida o leche de soya o bebida de soya o la soya. La soya tiene sustancias importantes que prenden estos genes y vuelven otra vez a cuidar que no pase nada con el seno, a ver que no tenga cáncer de seno. La soya estimula para que los genes se prendan e inmediatamente vuelvan a cuidar las células que no se desarrollen en cáncer. Ahora, el 95% de las mujeres, usted señora que me está viendo, tiene estos genes pero apagados por sus hábitos. Solo un 5% de mujeres tiene estos genes dañados. Es decir, no hay, no funcionan. Acuérdense ustedes del caso de Angelina Jolie. Vamos a ver. ¿Ustedes se acuerdan que Angelina Jolie, una mujer hermosísima, una increíble actriz, tuvo la idea de sacarse y se hizo una mastectomía de los dos senos? ¿Saben por qué ella se operó esto? Porque estos genes que están aquí, ella se enteró que los tenía dañados. Es decir, no tenía protección para cuidar sus senos. Pero eso pasa solo en el 5% de las mujeres, que estos genes no hay, no hay. Usted tiene, me imagino que debe tener estos genes, ¿cómo los prende? Vamos a ver los estudios qué es lo que dicen. Estos genes se pueden prender, se pueden activar con alimentación o se pueden desactivar con el estilo de vida que usted lleva. Vamos a ver. Aquí tenemos algunos estudios. Miren, efectos positivos de las isoflavonas que tiene la soya. En nuestro estudio se ve que la ingesta de alimentos de soya se asocia con supervivencia más larga y una baja recurrencia en pacientes de cáncer de mama. Entonces, ¿por qué me prohíben la soya? Si la soya es un alimento importante para prevenir y tratar inclusive el cáncer de seno. Vamos a ver otra que quiero presentarles. Y esta también es bastante interesante. Miren lo que dice aquí en cuanto a la soya o las sustancias que normalmente tienen la soya. Miren, vamos a ver. Las mujeres que consumieron soya a los dos años no murieron con cáncer de seno. Las mujeres, la tercera parte que dejaron de consumir soya a los dos años murieron. La tercera parte y la cuarta parte a los que dejaron de consumir. A los cinco años las mujeres que consumen soya con cáncer de seno todavía estaban vivas. En cambio, las mujeres que dejaron de consumir soya a los cinco años actualmente están muertas. Pero, doctor, la soya tiene estrógenos. Por eso me prohibieron cuando tuve cáncer de seno. Porque dicen que los estrógenos del cuerpo estimulan o hacen crecer el cáncer de seno. Vamos a explicar ese detalle. A ver, aquí están las hormonas que produce la soya. Se llama genesisteína, se llama una sustancia, o las isoflavonas. Lo interesante de esto es cómo es posible que la soya bloquee que crezca el cáncer, pero al mismo tiempo estimule a que crezca el hueso o la masa ósea. Es decir, que usted tenga mejores huesos. Déjenme llevarme, aquí tengo, como ustedes pueden ver, las hormonas que producen. Vamos acá para jugar con las hormonas que produce la soya, que es un excelente alimento para esto. Vamos para acá. A ver, vamos a ver. Nuestras células en diferentes órganos tienen algunos receptores. Estos son receptores alfa que reciben las hormonas de su cuerpo, las hormonas que sus ovarios producen. Ahora, lo interesante es que una mujer que entra en la menopausia, que ya no menstruó más, dicen, pero doctor, yo ya no tengo estrógenos. Pero si está gordita, la gordura produce estrógenos y eso es una mala noticia para su cuerpo. ¿Saben por qué? Porque estos estrógenos vienen a estimular el endometrio, como vemos aquí, y vienen a estimular, como vamos a ver acá, vienen a estimular al seno. ¿Y qué es lo que hacen? Que cuando se estimula por los estrógenos propios nuestros, por lo que usted tome en medicación, puede causar cáncer de endometrio y cáncer de seno. ¿Saben lo que hace la soya? La soya lo que hace es bloquea esto, bloquea este y le bloquea a este. Es decir, la soya previene el cáncer de endometrio. La soya previene el cáncer de seno. Y algo interesante, en cambio, en los huesos hace algo interesante. Cuando llegan estas sustancias a los huesos, la soya hace que más calcio, como vemos aquí, se vaya sumando al hueso. Más calcio se vaya sumando al hueso. Es decir, la soya tiene la posibilidad de, en órganos que producen cáncer y que se pueden dañar, bloquear y evitar que se hagan células de cáncer. En las que necesitamos todavía tener estrógenos o los fitoestrógenos de la soya, aumentar el calcio. Entonces, la pregunta es, ¿por qué se prohíbe la soya en mujeres que tienen problemas en sus senos? Cuando la soya lo que hace es activar, prender los genes que cuidan que sus senos no se vayan a desarrollar con cáncer. Y si ya tuviera cáncer de seno, debe usted implementar la soya en su alimentación. Mucho tiene que ver nuestros hábitos en cuanto al cáncer. Si usted sigue tomando cerveza, sobre todo cerveza, si usted sigue comiendo productos de origen animal, si usted fuma, no hace ejercicio, está gordita. Acuérdese que la gordura, a pesar que sus ovarios ya no produzcan estrógenos, producen estrógenos y puede usted generar no solo un cáncer de seno, sino un cáncer de la piel interna del útero, que es un cáncer de endometrio. Bajar de peso, comenzar a comer más productos de origen vegetal, incluir en su alimentación diaria una tacita o una taza pequeña de leche de soya, y es muy buena opción para las mujeres que tienen problemas en sus senos, sobre todo para despertar estos dos genes que nosotros tenemos aquí, que estos son los genes que lo que van a hacer es van a venir y van a cuidar a nuestros senos para que no desarrollen o bloquear cualquier tipo de cáncer. Entonces, pues los hábitos son importantes, no tenga miedo a la leche de soya, no se debería prohibir la leche de soya, al contrario, beneficia bastante a las mujeres que tienen cáncer de seno. Ya volvemos, luego de la pausa, aquí en Asunongos Tiro de Vida. ¡Gracias!